El robo de boletas fue demencial hoy lo que pasó en San Juan. Y ahora vamos a hablar con Eduardo Cáceres, él es abogado penalista y político argentino, diputado nacional del PRO entre el año 2013 y el año 2021. Y actualmente, Eduardo, es candidato a gobernador. ¿Cómo estuvo el día hoy en San Juan? Bueno, la verdad que después del fallo que hice claro sobre oscuros, donde saca de la cancha la categoría de gobernador, cambió todo el espíritu de esta campaña, porque la campaña, foco de todas las campañas, fueron dirigidas a la gobernadora y vice, porque los que entignan este tipo de elecciones manifiestan que el 80-85% de la gente va a buscar el campeonato gobernador y no mira tanto al intento, al haber tantos lemas y sublemas. Con lo cual, este cambio de reglas a cinco días de la elección, inclusive llevando a votar en la categoría de diputados provinciales, algo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial de San Juan, hizo que todo, digamos, se eleve la potencia de estas ilegalidades guanicistas que lo tienen acostumbrado los partidos peronistas. Y hoy por hoy, no fue la excepción. Yo hoy miraba tu Instagram, Eduardo, y era impresionante el tema del robo de boletas, no solo en tu Instagram, entré a Twitter también a corroborar información con los chicos acá, y también, o sea, una alevosía, una locura, ya no les importa nada. Fíjate, pero esto que el correo tiene personas que cobran un sueldo, que tienen que realizar una tarjeta, que todos los votos, las boletas, que les proporcionan cada sublema y cada lema, tienen que ser llevados a cada aula, cada escuela, por ejemplo, una vez abierto el acto electoral, estén presentes todas las boletas. Boletas que son acercadas por cada sublema. Bueno, pasó que en más de la mitad de las escuelas pudieron faltar nuestras boletas, de lo que nosotros pudimos descubrir de nuestros sublemas. Es decir, que tuvimos varias horas durante la mañana, sin la posibilidad de tener cada en lector la libre disponibilidad de cualquiera de sus opciones. Son las 8 y 43 de la mañana y en ninguna mesa hay votos de nosotros. En ninguna mesa. Bueno, miren, esta es la ley de leimas acá en San Juan. Miren la cantidad infernal de votos que se tiene. Es imposible votar así. Fisco hace nada más que poner arriba de la mesa a Eduardo Mienchen. Todas estas prácticas que siempre han sido vistas por parte de los ciudadanos, por parte del peronismo, sobres firmados con el famoso voto cadena. A ver, que los fiscales se encuentra un sobre vacío firmado por las autoridades y fiscales. Se ponen conocimiento a las autoridades, presidente y vice firmados. ¿Nos podés explicar qué es el voto cadena para aquellos que no tenemos ni idea? El voto cadena es algo muy burdo. Es cuando una persona emite el voto, lo emite dentro de un sobre que es firmado por todos los fiscales que están sentados cuando nos acercamos ahí al lado de la urna. Bueno, esos sobres firmados salen misteriosamente del ámbito, digamos, donde están los fiscales y esos sobres son llevados hacia afuera. Entonces viene el peronista, te da la mercadería, te da ese voto, ese sobre. Vos le tenés que meter el voto y tenés que traer el que recibís, el que te dan, te lo metes en el bolsillo y se lo das al puntero de afuera. Entonces siempre queda un voto firmado, un sobre firmado para poder hacer esa trampa de dar el voto contra el bolsón de mercadería. Y eso siempre pasa, pero muy pocas veces se denuncia en este día en San Juan y se han denunciado inocerables casos. Pero bueno, caen a un tribunal electoral conformado por tres personas, dos de los cuales no solamente son ex-afundeados peronistas, sino que son del mismo departamento del actual gobernador, de POSIR. Una ex aceptó la letrada del gobierno y el otro, y acompañó a Oñar cuando era intendente en la forma como candidato departamental. O sea, como dijo que sucedió en toda la provincia, pero yo creo, Eduardo, que los ciudadanos están empezando un poquito a rotar. es como que antes de otras elecciones estaban en la preocupación que no se fue el voto o algo antes. Yo creo que esto está anarmando una vez más. Estamos viviendo mayor rigurosidad en estos ex-reglos, en estas reglas, y que creo que acá en San Juan, hoy, si bien es una elección que no apunta para gobernador, pero creo que van a ver una sorpresa por las intendencias que eran peronistas y que creo que a partir de mañana a mañana no lo van a hacer. Hay una información que vos subiste a tu Instagram. Emiliano Paradiso, director de la juventud de Uñac. ¿Qué pasó con Paradiso? Tienen que hacer una foto con un voto de Uñac, que es Uñac, nada más, sacar una selfie y mostrándose y me la pasas a mí o te la pasas a vos o me la pasas a mí para que no haya quilombo y chao. Cuando yo esa foto la pase, a mí me dan el bolsón de mercadería. ¿Entendés? Bueno, no solamente la de ese funcionario, también hay otros funcionarios que se finalizaron audios porque ya directamente tienen audios a grupos que después de ahí pasan a viralizarse, donde a viva voz establecen las pautas para que las personas más sonidas, las que no pueden llegar a fin de mes, tengan que vender el voto por un bolsón de mercadería y se ve como el funcionario establece las pautas que hay que entrar al cuarto oscuro, sacarse una selfie, mostrar la boleta de Uñac dentro del sobre y que de esa manera pasan por caja. La verdad, es una verdadera vergüenza. Ayer, en la actual, el asesor letrado de gobierno, que es candidato a intendente por la capital, ayer, toda su campaña la basó en un color, tiene el color naranja, en la foto, en los carteles, todo el vestido de naranja. Bueno, se fue al centro, al epicentro de Uñacuán, en el cruce de las peatonales céntricas, él, con 40, hace 40 colaboradores, todo el vestido de naranja, a pedir el voto en plena vez electoral, digamos, el asesor letrado actual de gobierno y candidato. O sea, la verdad que, esta ilegalidad, esta trampa, esto de hacerse el pícaro, hacerse el vivo, yo soy más vivo que el rey, yo te hago esta, porque yo soy más vivo que vos, pienso distinto. La verdad que esto, creo, me da la sensación que está rato, está llegando el agua a un punto máximo que me parece que, que vamos a tener, en el día de hoy, vamos a tener resultados importantes. ¡Gracias!